Museo de Arte Religioso Portacelli Este museo exhibe la historia del ambiente de cultura domínica que tuvo desde su fundación en 1531, en lo que fue la capilla del convento de Santo Domingo de Portacelli. Establecida la Villa de San Germán el 18 de septiembre de 1531, la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, expidió una cédula dirigida a los oficiales de la isla de San Juan, donde ordenaba la edificación de un monasterio de su orden en la Villa de San Germán. Este fue el primer centro docente y de estudios en la Villa de San Germán, en el oeste de Puerto Rico, y uno de los primeros centros de religiosidad puertorriqueña. El edificio primitivo, edificado al parecer a partir de 1609, presenta hoy las características descritas en 1955 en la forma siguiente. Un amplio recinto cuadrangular con presbiterio cuadrado, cubierto por un tejado a dos aguas cuyas serchas o armaduras quedan a la vista. El recinto está dividido en tres naves por medio de dos hileras de columnas, cada una formadas por gruesos troncos rústicamente desbastados. Este sistema recuerda los casos similares de iglesias de Panamá y de las primitivas misiones jesuitas del Paraguay, moxos y chiquitos. Cuenta con piezas de arte religioso español y criollo de los siglos XVI al XIX, así como óleos puertorriqueños, españoles y mexicanos, y piezas de platería ejecutadas en el país. La suma sencillez de la fachada, que transparenta la estructura del edificio con los faldones de la cubierta a dos aguas, se distingue por el gran arco de la puerta de acceso que sirve como fuente principal de luz para la estructura. Abandonado el convento, se hundieron los techos y se agrietaron las paredes hasta que se hizo necesaria su demolición definitiva en 1874, quedando en pie el templo, abierto al culto hasta 1949. El Departamento de Obras Públicas inició trabajos de restauración, continuados por el Instituto de Cultura puertorriqueña años más tarde. El doctor Ricardo Alegría ultimó los trabajos al final de la década del 1950, dedicando el edificio a Museo de Arte Religioso. El Departamento de Obras Públicas El Departamento de Obras Públicas El Departamento de Obras Públicas